Bueno, este es uno de mis acuarios malauis. Tengo dos. Este es el más grande. Tiene 360 litros. Como pueden ver, las piedras pomes que puse en cantidades importantes... ...se fueron acomodando solas con el movimiento del sustrato. Originalmente toda esta arena de mármol estaba distribuida en forma pareja... ...formando una capa de 3 centímetros. Y los peces lo fueron trasladando a su gusto. Lo amontonaron en su mayor parte en la parte delantera. Y las piedras de atrás se fueron asentando. En este acuario tengo un filtro interno de 2.200 litros. Ese que se ve ahí. Que cumple la función de mover el agua. Este filtro tiene un rebozadero, que ahora se los voy a mostrar con un zoom. Y lo que tiene en este momento es una iluminación relativamente deficiente... ...porque solamente está iluminado con un tubo fluorescente PL de 36 watts. ...estoy armando una pantalla de LED que calculo que en un par de semanas voy a tener lista. Y con la cual tengo previsto iluminarla mejor. El rebozadero está hecho en uno de los costados. Es este. Esa malla que se ve ahí, la he colocado para evitar que los peces puedan pasar por arriba. Aquí está rebalsando el agua hacia el rebozadero. A este rebozadero yo le hice 6 bajadas. 4 son las que funcionan en forma permanente. Son las que tienen válvulas para regularlas, para mantener un nivel de agua como para que no haga ruido. Y las otras dos son de seguridad. Una está a un nivel más bajo y la otra a un nivel más alto. Por el caso de que eventualmente se tapase alguna en el momento del día en que uno no está. Entonces en ese caso el agua rebalsaría por una de las salidas que no tiene válvula. Y iría directamente a la cuerda. Este es el zoom. En realidad es un wet drive porque tiene en la parte superior... Este material filtrante que es caño de corrugado de luz. Y está en la parte seca. De aquí para abajo está la parte húmeda. Donde también hay más caño corrugado. Y ya de costado se puede apreciar mejor como cae el agua. Que es filtrada mecánicamente por guata que está por sobre la parte seca. Y una esponja también que queda adentro. En este segundo compartimiento hay esponja con chilla. Para endurecer el agua y subirle el pH. En el tercer compartimiento hay leca. Una muy buena cantidad de leca y cera aciporax. Y en el último compartimiento está la bomba. En este momento tiene el nivel bajo. Ahora le voy a agregar agua justamente. Y la bomba con su caño de subida. Está aquí. El agua ingresa al acuario nuevamente. Por ese caño que se ve ahí. Con ese codo. Ahí está entrando el agua al acuario. Bueno, este es mi Malawi principal por el momento. Los peces como pueden ver. Hay dos machos zafras. En realidad hay tres. Uno que está dominado. Ahí hay un macho Punda Emilia. Varios limones. Moris. Firefish. Aulunogaras. Enustus. Bueno. Esto es todo por ahora. Más información sobre el uso de la madera.